En una parte de una nota realizada con el Intendente Néstor Hugo Stark, a partir de distintos balances que estuvo realizando del año 2012, en este caso el tema que se destaca son las inversiones que se realizaron con los fondos entregados en Nación el día en donde el Intendente fue a la Casa Rosada y estuvo con Cristina Fernández de Kirchner. Entonces el Intendente en este caso nos comenta las obras a futuro para poder invertir. De esas, digamos, en rúbrico, los acuerdos que habíamos realizado con el Ministro Julio De Vido y el Ingeniero José López, Secretario de Obras Públicas de Nación, para llevar adelante 10 obras para el diseñito para el año que viene, por un monto de 16.483.333 pesos. Ellos son, uno decía, la terminación de la escuela 502, otro es la construcción de un anfiteatro en el Parque San Martín, digamos atrás de lo que es el monumento, para 500 personas, un salón de usos múltiples cerrado para todo lo que es actividad artística, para los chicos que desarrollan actividad como, por ejemplo, rock o música que no tienen un lugar. Eso se va a erigir un salón de 400 metros cuadrados en la calle Quintana y Buchardo, sobre el Parque San Martín. Se va a completar la iluminación de la Ruta 229 a Bahía Blanca, desde Villaria a Pago Chico. 80 columnas, va a quedar toda la ruta iluminada. Se van a agregar 200 columnas de nombrado público en la ciudad, en distintos lugares. Nosotros hicimos una etapa desde que estamos, nueve años, colocamos 943 columnas de nombrado nuevas, apuntando a tener una tercera columna por cuadra. Hay algunas que hoy tienen una, por ejemplo, pero la idea es agregarle en el distrito 200 columnas de nombrado más. Contempla la construcción de un polideportivo, así como tenemos en la Nueva Blanca, en Ciudad Atlántida, en la manzana que está contigua a lo que es el corralón municipal, entrando por la avenida Tucumán. Y también vamos a tener ahí un polideportivo, y si Dios quiere, en el mes de febrero, de la provincia están necesitando la construcción del Jardín 916 Nuevo de Ciudad Atlántida, que está hoy en calle General Paz. O sea que si Dios quiere, en ese lugar vamos a tener un polideportivo, y al lado el Jardín de Infantes. Contempla la ejecución de 38 cuadras de croacas en la ciudad, en distintos lugares, 39 cuadras de agua potable, la adquisición de 30 juegos de ciudad para chicos discapacitados, para 6 plazas. Bueno, ahí son las obras que sí, anunció la presidenta cuando estuvimos, y que si Dios quiere, trato de presentar toda la documentación, y en los primeros meses del año que viene se están arrancando, y casi 20 cuadras de pavimento articular.